Muy buenas compañeros, aquí estamos ya en el campo de fútbol de la Lovera, donde se va a hacer la final de España. Ahí tengo ya colocado ahí atrás al Russell, que sale la segunda, para que vaya comiendo un poquito. El día fenomenal, a pesar de que daba en lluvia hace unos días, pero el día fenomenal. Así que, bueno, aquí estamos a ver qué tal se va la mañana. Aquí vamos a estar la mayor parte del tiempo, aquí en la cancha de los Pardillos. Allí están los Verderones, y allí al final están los Mixtos de Pardillo, que luego iremos allí a llevar el pato y a escuchar a Copito de los compañeros Javi. Y luego ya por allí creo que están los Mixtos de Verderón, y aquí yo no sé qué serán, serán los Friñeros de Pardillo, o algo así. ¡Danos la vuelta, hombre, danos la vuelta! Y allí otras dos manchas, allí al final lo están. Mientras es el Benito el futuro. Mientras es el Benito el futuro. Y estamos allá con los Pardillos. Algo que está el Friñero. Bien. de la izquierda. Cantar, cantar, que no sé de qué, porque no se escucha nadie de aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Corrijo. La comunidad es Castilla-La Mancha. Pero ya lo habéis disputado. Gracias. Un aplaudido. Segundo clasificado en la comunidad autónoma de Madrid, Juanquín Tornero Acosta. 44ему rodillas. Perательно. operados, ponidos. lighthouse. Ocaso su washing部. Eres c Straff. Seis pronta por algunos proyectos de unmistia, que un gran gran parque o una planta era el Primer clasificado de la Comunidad Autónoma de Madrid, Santiago Fernández Sevilla. La Comunidad Autónoma de Madrid, Santiago Fernández. La Comunidad Autónoma de Madrid, Faustino Martínez García. La Comunidad Autónoma de Madrid, Jorut Marían Parvuzpica. La Comunidad Autónoma de Madrid, from the place to the United States. La Comunidad Autónoma de Madrid, Santiago Fernández. La Comunidad Autónoma de Madrid, Santiago Fernández. La Comunidad Autónoma de Madrid, Santiago Fernández. La pluma de Jirigaro Limpio, tercer clasificado por la Comunidad Autónoma de Madrid, Raquel Limpio, tercer clasificado por la Comunidad Autónoma de Valencia, Pedro Fusurro Gamora Mora. La pluma de Jirigaro Limpio, tercer clasificado por la Comunidad Autónoma de Madrid, Raquel Boutaret. ¡Bravo! 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 Segundo clasificado de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Jesús Fernández Peral. Segundo clasificado de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Jesús Fernández Peral. Gracias. 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 Bueno, ahora pasamos a la copa de vino español. Adiós.